Sunborns presenta una oferta inmejorable. Al adquirir Electro Slim Tron, el cinturón de electroestimulación más eficiente del mundo con el que bajarás de peso y marcarás tus músculos, te llevas totalmente gratis Roto Brush. El cepillo de rotación calace a tu cabello en minutos. Oferta limitada a existencias. Exclusiva Sunborns. Solo 499 pesos.